Hoy se volvió a romper el récord de temperatura en el planeta y los últimos siete días han sido la semana más calurosa registrada desde que precisamente se tiene registro. Los últimos dos días se alcanzó la temperatura global de 62.9 grados Fahrenheit y nuestro jefe de meteorología, Carlos Robles, nos explica qué hay detrás de este incremento de temperaturas sin precedentes. Carlos, adelante. ¿Por qué? ¿Qué está ocurriendo? Vamos a Hawái. Este año en Mauna Loa se reportó la mayor concentración en nuestra atmósfera de dióxido de carbono, alcanzando un récord de 424 partículas por millón. Recuerden, más metano y dióxido de carbono, más calor queda atrapado en nuestra atmósfera. Segundo, los océanos a nivel global están viviendo una ola de calor. Por ejemplo, en el océano Atlántico, la superficie del mar reporta temperaturas entre 3 a 7 grados por encima de lo que es normal. Y por último, el fenómeno del Niño, un evento natural en el océano Pacífico donde las temperaturas se reportan por debajo de los valores normales, ayudando a que el planeta absorbe ese calor y reporte temperaturas mucho más elevadas. Aranza, para que todo esto nos haga sentido, pensemos en lo siguiente. Nuestro cuerpo tiene temperaturas saludables en los 98 grados, pero ya en 100 grados tenemos fiebre y estamos enfermos. Lo mismo ocurre con nuestro planeta. Con un aumento ligero en temperaturas, está en problemas. Aranza, paso con más. Carlos, muchas gracias por esta explicación realmente preocupante. Además, esto también altera el pronóstico elevando el número de ciclones durante la temporada de huracanes. Ahora se esperan 18 tormentas, 9 huracanes y 4 de ellos intensos.